¡Hey! Hola a todos y bienvenidos de vuelta a su canal Lectura en Voz Alta. El día de hoy es muy especial para el canal, ya que éste se convierte en el primer libro concluido. Y de todo corazón les agradezco a todos los que le dieron una oportunidad a esta serie de videos. Espero lo hayan disfrutado y que disfruten de este último capítulo. Y como no puede faltar la presentación, hoy terminamos con el libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens y les leeré el capítulo 59. Así que, pónganse cómodos, porque comenzamos. Capítulo 59 Por espacio de 11 años, no había visto a Joe ni a Biddy con los ojos del cuerpo. Aunque con mucha frecuencia, habían estado presentes ante los de mi alma. Una noche de diciembre, una hora o dos después de oscurecer, apoyé suavemente la mano en el picaporte de la vieja puerta de la cocina. Lo hice con tanta suavidad que no me oyó nadie. Y sin que se dieran cuenta de mi presencia, miré al interior. Allí, fumando su pipa en el lugar acostumbrado ante la luz del fuego, tan fuerte y tan robusto como siempre. Aunque con los cabellos grises estaba Joe. Y protegido en un rincón por la pierna de éste y sentado en mi taburetito, vi que, mirando al fuego, estaba... ¿Yo mismo acaso? Le dimos el nombre de Pip, en recuerdo tuyo. Dijo Joe, alegre en extremo, cuando yo me senté en otro taburete al lado del niño, aunque me guardé muy bien de mesarle el cabello. Y esperamos que se parecerá bastante a ti. Así pensaba yo también, y a la mañana siguiente me lo llevé a dar un paseo. Hablamos mucho y mutuamente nos comprendimos a la perfección. Luego, le llevé al cementerio. Le hice sentar en determinada tumba, y él me mostró desde aquel lugar la loza consagrada a la memoria de Felipe Pirrip, último de la parroquia, y también de Georgiana, esposa de la anterior. Bidi, dije al hablar con ella, después de comer y mientras su hijito dormía en su regazo. ¿Es preciso que me des a Pip, o me lo prestes? De ningún modo. Contestó Bidi, cariñosamente. ¿Es preciso que te cases? Lo mismo me dicen Herbert y Clara. Me he establecido ya en su casa, de un modo tan permanente, que no es fácil que esto ocurra. Soy un solterón a perpetuidad. Bidi miró al niño, se llevó su manecita a los labios, y luego, con la misma mano bondadosa, me tocó la mía. En aquella acción, y en la ligera presión de la sortija de boda de Bidi, hubo algo que en sí, era muy elocuente. Querido Pip, dijo Bidi, ¿estás seguro de no sentirte enojado con ella? Oh, no, me parece que no, Bidi. Dímelo, como a una antigua amiga. ¿La has olvidado ya? Mi querida Bidi, no he olvidado en mi vida, nada que se haya relacionado con este lugar. Pero aquel pobre sueño, como solía llamarlo, ha desaparecido por completo. Pero aún, mientras decía estas palabras, estaba convencido de mi deseo secreto de volver a visitar el lugar en que existiera la antigua casa. Y en recuerdo de ella. Sí, en recuerdo de Estela. Había me enterado de que su vida era muy desgraciada. De que se separó de su marido, que la trataba con la mayor crueldad, y que llegó a ser famoso por su orgullo, su avaricia, su brutalidad, y su bajeza. También me enteré de la muerte de su marido, a causa de un accidente, debido al maltrato que dio a un caballo. Esta liberación de Estela ocurrió dos años antes, y según me figuraba, se habría casado ya otra vez. Como en casa de Joe, se comía temprano, tenía tiempo más que suficiente, sin necesidad de apresurar el rato de charla con Biddy, para ir a hacer la visita deseada, antes de que oscureciese. Pero, como me entretuve mucho por el camino, mirando cosas que recordaba, y pensando en los tiempos pasados, declinaba ya el día cuando llegué allí. Ya no existía la casa, ni la fábrica de cerveza, ni construcción alguna, a excepción de la tapia del antiguo jardín. El terreno había sido rodeado con una mala cerca, y, mirando por encima de ella, observé que parte de la antigua hiedra había retoñado, y crecía verde y fresca, sobre los montones de ruinas. Como la puerta de esa cerca estaba entreabierta, la acabé de abrir y penetré en el recinto. Una niebla fría y plateada, envolvía el atardecer, y la luna no había salido para disiparla. Pero las estrellas brillaban más allá de la niebla, y salía ya la luna, de modo que la noche no era oscura. Distinguí perfectamente dónde había estado la antigua casa, la fábrica de cerveza, las puertas y los barriles. Después de esto, y cuando miraba la desolada cerca del jardín, vi en él a una figura solitaria. Esta pareció haberme descubierto también mientras yo avanzaba. Hasta entonces, se había ido acercando, pero luego se quedó quieta. Yo me aproximé, y me di cuenta de que era una mujer. Y al acercarme más, estuvo a punto de alejarse, pero por fin se detuvo, permitiéndome llegar a su lado. Luego, como si estuviera muy sorprendida, pronunció mi nombre. Y yo, al reconocerla, exclamé. ¡Estela! Estoy muy cambiada. ¿Me extraña que me reconozca usted? En realidad, había perdido la lozanía de su belleza, pero aún conservaba su indescriptible majestad y su extraordinario encanto. Esos atractivos ya los conocía. Pero lo que nunca vi en otros tiempos, era la luz suavizada y entristecida de aquellos ojos, antes tan orgullosos. Y lo que nunca sentí en otro tiempo, fue el contacto amistoso de aquella mano, antes insensible. Nos sentamos en un banco cercano, y entonces dije, después de tantos años, es realmente extraño, Estela, que volvamos a encontrarnos, en el mismo lugar, que nos vimos por vez primera. ¿Viene usted aquí a menudo? Desde entonces, no había vuelto. Yo tampoco. La luna empezó a levantarse, y me recordó aquella plácida mirada al techo blanco, que ya había pasado. Y recordé también la presión en mi mano, en cuanto yo hube pronunciado las últimas palabras que él o yo en este mundo. Estela fue la primera en romper el silencio que reinaba entre nosotros. Muchas veces había esperado, proponiéndome volver, pero me lo impidieron numerosas circunstancias. ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Pobre lugar este! La plateada niebla, estaba ya iluminada por los primeros rayos de luz de la luna, que también alumbraban las lágrimas que derramaban sus ojos. Entonces, ignorando que yo las veía, y ladeándose para ocultarlas, añadió, ¿Se preguntaba usted, acaso, mientras paseaba por aquí, ¿cómo ha llegado a transformarse este lugar? Sí, Estela. El terreno me pertenece. Es la única posesión que no he perdido. Todo lo demás me ha sido arrebatado poco a poco. Pero pude conservar esto. Fue el objeto de la única resistencia resuelta que llegué a hacer en los miserables años pasados. ¿Va a construirse algo aquí? ¿Va a construirse algo así? Y he venido a darle mi despedida antes de que ocurra este cambio. ¿Y usted? ¿Añadió, con voz tierna para una persona que como yo, vivía errante? ¿Vive usted todavía en el extranjero? Sí. ¿Le va bien? Trabajo bastante, pero me gano la vida y, por consiguiente, sí. me va bien. Muchas veces he pensado en usted, dijo Estela. ¿De veras? Sí. Últimamente, con mucha frecuencia. Pasó un tiempo muy largo y muy desagradable. Cuando quise alejar de mi memoria el recuerdo de lo que desdeñé, cuando ignoraba su valor. Pero a partir del momento en que mi deber no fue incompatible con la admisión de este recuerdo, le he dado un lugar en mi corazón. Pues usted siempre ha ocupado un sitio en el mío. Contesté. Guardamos nuevamente silencio hasta que ella habló diciendo Poco me figuraba que me despediría de usted al despedirme de este lugar. Me alegro mucho de que sea así. Se alegra de que nos despidamos de nuevo, Estela. Para mí, las despedidas son siempre penosas. Para mí, el recuerdo de nuestra última despedida ha sido siempre triste y doloroso. usted me dijo replicó Estela con mucha vehemencia Dios la bendiga y la perdone. Y si entonces pudo decirme eso ya no tendrá inconveniente en repetírmelo ahora. ahora que el sufrimiento ha sido más fuerte que todas las demás enseñanzas y me ha hecho comprender lo que era su corazón. He sufrido mucho más creo que gracias a eso soy mejor ahora de lo que era antes. Sea considerado y bueno conmigo como lo fue en otro tiempo y dígame que seguimos siendo amigos. Somos amigos dije levantándome e inclinándome hacia ella cuando se levantaba a su vez. Y continuaremos siendo amigos aunque vivamos lejos uno de otro dijo Estela. Yo la tomé de la mano y salimos de aquel desolado lugar y así como las nieblas de la mañana se levantaron tantos años atrás cuando salí de la fragua del mismo modo las nieblas de la tarde se levantaban ahora y en la dilatada extensión de luz tranquila que me mostraron ya no vi la sombra de una nueva separación entre Estela y yo. Bueno amigos este fue el final del libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Ojalá y hayan disfrutado de esta gran obra en la que nos encontramos con una serie de experiencias que el autor logra condensar muy bien y que nos encontramos todos en algún momento de la vida en diferentes circunstancias y con diferentes personajes mensajes. Uno siempre hace la lectura desde diferentes lugares de la mente del corazón según el momento de vida en el que nos encontremos. Y así como nuestro protagonista nosotros nos encontramos con diversas experiencias en las que hay pérdida separaciones momentos de dolor caídas de esas grandes esperanzas. Pero recuerden que así como nos dice Estela en este capítulo después de atravesar el dolor se encuentra el valor de las cosas de las personas de las experiencias de uno mismo. En lo personal me encanta como de alguna manera Pip se encuentra consigo mismo al final del libro y recrea esa escena que vivió en su infancia con Magwitch en la que él lo volteaba de cabeza y lo amenazaba mientras Pip contemplaba la tumba de sus padres. En cambio ahora lleva a Pip hijo de Joe y Biddy lo sienta sobre la tumba platica con él y llega a tener un momento agradable un momento de cariño. Creo que simbólicamente Pip logra significar o mejor dicho resignificar aquella experiencia tan confusa tan dolorosa tan llena de miedo que había vivido antes. Pero para ello tuvo que recorrer un largo camino. Recuerden amigos que para reencontrarse con uno mismo y con las personas queridas a veces hay que perderse un poco. No hay que tenerle miedo al dolor pues este es un gran maestro. En fin como siempre los animo a que pongan sus opiniones aquí abajo en los comentarios que dejen un buen like y se suscriban si es que quieren seguir escuchando alguna otra historia o libro. Fue un gusto leerles y hasta acá su amigo de lectura en voz alta. Nos vemos.